Música Podemos hablar de distintos tipos de aeronaves existentes en la Fuerza Aérea Mexicana Hablamos de tecnología, misiones y capacidades diferentes Sin embargo, nada de eso es de gran importancia como su personal, ya sea de vuelo o de apoyo terrestre En este caso el personal de servicios técnicos de la Fuerza Aérea Mexicana Tales como los FAEMAS, Fuerza Aérea Especialistas en Mantenimiento de Deviación FAEAS, Fuerza Aérea Especialistas en Electrónica de Deviación FAAMAS, Fuerza Aérea Avancesores de Material Aéreo O FA, Fuerza Aérea Armamento Aéreo Entre varias especialidades más, son quienes permiten mantener en condiciones óptimas de operación y de seguridad Las aeronaves en todo momento Tengan o no una falla, hay un programa muy estricto que se adquiere en todo momento De mantenimiento preventivo en las aeronaves Así que mucho antes de que salga una falla Este personal cumple con todas las indicaciones del fabricante y de los manuales técnicos Para que estas aeronaves puedan operar en todo momento con plena seguridad Música 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 Música